Pues ahora sí, reestablecemos y saludamos al diputado Gabriel Silver, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Macarena? Un saludo a otro que nos ven a través de CNN. Antes, vamos a conversar sobre el informe de la comisión, pero antes quisiera preguntarle sobre el recurso que acogió el Tribunal Constitucional, el que presentó Germán Chadwick. ¿Hay un riesgo para la formalización del 29? A ver, afortunadamente, si bien se acogió a trámite, no se acoge lo que es la orden de innovar, se quería paralizar efectivamente la vista de la próxima semana, de la formalización de Cabal y todos sus integrantes, y esta sigue adelante. Recordemos que es una facultad exclusiva de la Fiscalía, y por tanto la discusión básicamente va a estar centrada en los cautelares, y la discusión de fondo se guarda para el Tribunal Constitucional, quienes hemos visto de cerca, obviamente, la presentación. Si bien su admisibilidad es un tema procesal, creemos que al final del día carece de mérito, jurídico, y debiese ser desestimada por parte del máximo tribunal, en lo que se refiere al alegato presentado por Germán Chadwick. Y eso se ve el 27 de enero, ¿no? Exactamente. Pero, como señalamos, tenemos un pronóstico favorable, que finalmente se va a imponer el criterio de la Fiscalía, del Ministerio Público, y sí vamos a tener audiencia de formalización este 29 de enero. Bueno, por otro lado, el que había solicitado el cambio tribunal por competencia había sido Mauricio Valero, se cayó esta solicitud, bueno, también, ¿qué opinión tiene ahí? Bueno, también hay que señalar que, del punto de vista de los alegatos presentados por los abogados de Mauricio Valero, respecto a que la lista tributaria, por así señalarlo, el principio de ejecución estaría en la Comuna de Las Condes, y por tanto era el tribunal donde se debía erradicar la investigación, el propio artículo 129 de nuestra legislación establece que no pueden haber dos tribunales que de manera simultánea conozcan de un mismo asunto. En consecuencia, hay un tema que fue desestimado, hoy día por parte del Tribunal de Garantía declaró su propia incompetencia, y ahí creo que los abogados cometen un hierro importante respecto al tribunal, en el cual presentaron una alegación respecto a la incompetencia del Ministerio Público de la región de O'Higgins en esta materia. Respecto al informe que fue aprobado por unanimidad hace pocos minutos atrás, ¿qué señal le entrega la Cámara de Diputados al Ejecutivo? Y lo pregunto porque usted, en su punto de prensa, dijo que llegó la hora de que el Ejecutivo, que la moneda, recoja el guante. ¿A qué se refería? Bueno, siempre y hace muchos años en la Cámara de Diputados habíamos sido cautivos, de alguna manera, de lo que era la pirotecnia política respecto a este tipo de informes. Uno decía en una cosa, la otra coalición decía a la otra, terminaba siempre en un gallito de carácter político. Creo que hoy día, cuando somos capaces de ponerse de acuerdo, y tenemos un informe de manera unánime de 102 votos a cero, habla, obviamente, de un Congreso que tiene altura de mira y que entiende lo que está pasando. Aquí no podemos ser menos en esta materia. El informe es latidario respecto a lo que es Cabal, de las distintas aristas. El 29 de enero va a hablar la justicia, hoy día lo hizo el Congreso, y obviamente tiene que hablar el gobierno en esta materia. No podemos seguir con una política de división de aguas respecto al caso Cabal, cuando, por ejemplo, Cristian Riquelme sigue como jefe administrativo de la moneda, y en consecuencia, es bueno que la moneda hable, separe aguas como corresponde. Eso esperamos los chilenos, que obviamente presta atención al juicio o el señalamiento público que hoy día hizo el Congreso, que va mucho más allá del tema político. También señalamos responsabilidades de algunos servicios públicos, el rol de la superintendencia de emprendimiento, superintendencia de bancos. Ya tuvimos el pronunciamiento de impuestos internos en la materia. En consecuencia, es bueno, como señalamos, que la moneda recoja el guante de un tema tan importante respecto a lo cual la sociedad también demanda de la moneda un pronunciamiento lapidario, categórico y acciones en concreto. Cuando usted dice que la moneda recoja el guante, ¿a quién en específico que está en el Palacio de la Moneda se refiere usted? Y lo pregunto también porque el único, tal vez, punto de no encuentro antes de emanar el informe de la Comisión guardaba relación con la palabra de la Presidenta de la República y que fue cambiado por el gobierno. Pero, ¿a quién en específico en la moneda debe recoger el guante? Bueno, nosotros, nuestro emplazamiento, si bien es al gobierno en términos institucionales, creemos que la persona Cristian Riquelme, el no inicio de sumario administrativo en esta materia, también demandan una preocupación particular por parte de la Presidenta Bachelet. Es ella la que debe dar una señal categórica, enérgica, sin dilación respecto a estos temas, en términos de tener una verdadera muralla china respecto de lo que fue el caso Cabal. Uno entiende, obviamente, el juicio personal, como dijo el Ministro Burgo, el dolor porque su entorno cercano tal vez está de por medio. Y eso, obviamente, uno lo entiende. También señalar que la propia investigación señaló que ella, en ningún caso, hizo alguna gestión de apoyo respecto de esta empresa. Lo decimos en el propio informe y fue recogido de manera transversal por parte de los 13 miembros de esta instancia. Pero con esa misma fuerza, también ella debe tomar el pandero en esta materia. Y, como digo, da señales enérgicas en lo que se refiere al tema Cristian Riquelme, pedir que se inicien algunos sumarios o mayor proactividad respecto a algunos órganos públicos, quienes sentimos pueden hacer aún mucho más en esta materia, como es la pérdida de la calidad de síndico de Germán Chadwick, quien sigue en la lista que lleva adelante el Ministerio de Justicia en esta materia. Uno de los puntos que indica el informe de la Comisión Investigadora es la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Natalia Compañón y, además, que indica que Cabal era una empresa dedicada al lobby y que puede haber sacado partido por sobre otros por la posición en la cual se encontraban. ¿Hay una responsabilidad política clara en el informe de la Comisión respecto de la nuera de la Presidenta? Bueno, sí, lo dijimos, la empresa Cabal un día estaba en el tema minero, se cambiaba la camiseta, al día siguiente estaba en Freirina, luego hacía temas inmobiliarios como los de Machalí, al día siguiente asesoraba a Saidex en tema hospitalario, era una empresa con un multirrut, obviamente, y si uno ve la idoneidad profesional de su staff de asesores, era pobre en algunos casos bastante discutible. Vale decir, en los hechos, era una empresa de lobby, cuyo principal giro era mover influencias, obviamente, de carácter política para ganar suculentos contratos en muy pocos años y allí, obviamente, que estuviera el entorno presidencial. Natalia Compañón de por medio era, de alguna manera, elementos que le permitían a esta empresa ser lo que al final del día fue y nosotros la desnudamos en cuerpo y alma. Y por eso es que vamos a tener a una empresa como Cabal formalizada por delitos de cohecho, por delitos de soborno, el tema de la arista tributaria, la justicia está incluso abriendo otro tipo de arista e incluso los chilenos, yo creo que a esta altura tienen una opinión formada, efectivamente, insuficiente de lo que era esta empresa. Por eso que llamamos a recoger el guante. Aquí también hay cambios regulatorios, Macarena, que hay que llevar adelante. Estamos estableciendo prohibiciones efectivas en materia de lobby de personas o familiares de altas autoridades, en este caso de gobierno, hay una asimetría relacionar cuando uno está al frente del escritorio y quien tiene al frente es un pariente del presidente de la República, o por eso se obtienen créditos, en este caso, de esta envergadura. Algunos lo llamarán pituto, otros, derechamente, tráfico de influencias. Hay abuso de poder en el seno, obviamente, de estas acciones y es por eso también que como sociedad tenemos que reaccionar de manera enérgica, así que queremos construir una sociedad realmente donde la meritocracia y el esfuerzo de cada uno sea aquello que le permite a una persona progresar y no como vemos en este tipo de empresas. Diputado, respecto a los últimos antecedentes conocidos a través de la declaración que entregó Natalia Compañón al Ministerio Público, ¿hay antecedentes suficientes para constituir una nueva comisión investigadora? ¿Habrá cabal tres? A ver, nosotros, obviamente, hicimos una suerte de zoom respecto a lo que era la empresa. Pusimos el foco particular en Machalí, pero también señalamos aristas nuevas, como el tema Saidex respecto a los contratos hospitalarios, que en mi juicio no ha sido suficientemente auscultado por parte de la Autoridad de Salud en la materia. El tema que aparece del empresario Vial Concha, lo citamos en su oportunidad también a los otros integrantes de Cabal, como el señor Arrepolo, hoy día sindicado, incluso en una arista de espionaje, en este caso informático. La verdad, creemos que nosotros más bien enfatizamos el hecho y ahí está nuestro trabajo. El resto deben hacerlo las policías, el Ministerio Público y los servicios comprometidos en la materia. Si alguno piensa que hay mérito por una nueva comisión, bueno, habrá que ponderarlo en su mérito. Pero como decimos, más que el carácter policial, efectivamente, de nuestro rol, nosotros hicimos el señalamiento político, público, del funcionamiento de los órganos, que, como digo, han ido descubiertos nuevas aristas y estas deben ser investigadas. El gobierno ha sido enfático en dar a entender que la asesoría que prestó, en este caso, Analia Uriarte hacia Cabal fue anterior, fue hace varios años atrás y han salido a respaldar y que no hay, de hecho, ningún irregular ahí y nadie pone en duda de eso. Pero, de igual manera, Analia Uriarte aparece en la declaración de Natalia Compañón ante el Ministerio Público. ¿Usted cree que, en este caso, cómo el Ejecutivo debe abordar esa situación y qué pasa con la figura de Analia Uriarte? Yo creo que en su debido mérito. Nosotros tuvimos a la vista estos antecedentes, no son nuevos, tampoco lo entendemos como un golpe noticioso, el señalamiento de Natalia Compañón en su última aclaración pública. La señora Analia Uriarte es una abogada con expertise en el tema ambiental, de tal manera que era coherente la prestación y, obviamente, la contratación por parte de Cabal. Y en esta materia, ni el propio fiscal Toledo quiso perseverar. Tampoco lo que queremos es que sean los formalizados, los imputados, quienes lleven el curso de la investigación y terminen pauteando, ya sea a las autoridades, como a la propia fiscalía, respecto de dónde poner el foco investigativo. Como señalamos, nosotros lo desestimamos, lo restamos más bien mérito en la investigación, y así lo hizo también el fiscal Toledo días atrás. En consecuencia, creemos que el foco debe estar en otros temas, sobre el cual aún queda mucho por investigar. Bien, pues se me acabó el tiempo, diputado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muy buenas tardes. Buenas tardes.